El día que le conozco, deseó no haberlo hecho. Hemos sido secuestrados por el sospechoso. Le juro que yo no maté a esas personas. Es que no sabes quién es. Se equivoca de hombre, lae. Rutger Howard, Sid Thomas Howard, Carretera al Infierno. El sábado a las 11 menos cuarto de la noche, Telecinco.